Despacho Presidencial En su discurso, el presidente Álvaro Colón informó de los avances en seguridad, salud, educación y de los programas presidenciales de cohesión social. ¿Qué hace distinto a nuestro gobierno a los gobiernos de 50 años antes? Pusimos al ser humano en medio. Y dijimos, vamos a trabajar primero por el ser humano, por las personas, por los hombres y mujeres de Guatemala. Y empezamos donde nosotros, a nuestro criterio, a nuestro programa de gobierno decía, por donde más podíamos erradicar la pobreza, educación y salud. Solo en el departamento de Quetzaltenango se contrataron 2.107 maestros nuevos. Y aquí en Quetzaltenango también aumentó en 20.352 los niños y jóvenes en el sistema de educación. Y se abrieron 177 establecimientos de educación. Pero lo más importante es el diversificado y básico. Yo recuerdo cuando estaba en Fonapaz en los años 90's, cuando los jóvenes pasaban de primaria a básico, tenían que ir al municipio vecino o a la cabecera departamental, y la mayoría de las familias no tenían los recursos para mandar a los jóvenes a su básico. Y en el básico se aumentó el número de alumnos en 83%. Es decir, si antes había 100 niños, ahora hay 183. Y en el diversificado se aumentó en un 65%. Ojalá Dios me dé vida para que los jóvenes que están hoy en básico y en diversificado podernos ver entrar a la universidad. Y ahí es donde se le abren las oportunidades a los jóvenes y donde se puede empezar a salir de la pobreza. Educación lo dejamos fortalecido. Ahora el gran reto para el futuro es mantener eso y seguir construyendo 4.000 aulas que construimos en estos cuatro años y esperaríamos que esa construcción de escuelas y de aulas continúe. El hermano gemelo de educación se llama salud. Salud y educación son como los dos servicios básicos, fundamentales de la sociedad. Y en el tema de salud, de 800.000 consultas al año en los hospitales nacionales, este año vamos a terminar en más o menos 2.500.000, 2.600.000. Cuatro veces las consultas. Y aquí en Tocónica Pantos, las emergencias aumentaron en 16% la atención de la emergencia. La consulta externa de 6.000 que se hacía al año, ahora hay 28.370. y de radiografía de 12.000 a 13.301. Este aumento generó a nivel nacional más de 8.000 nuevos empleados en salud. Y aquí en Tocónica Pantos se abrieron 7 centros de atención permanentes, se entregaron 10 ambulancias. Ahora, la salud y la educación avanzó y falta mucho. Igual en salud hay un riesgo enorme de infraestructura. Y nosotros avanzamos con cuatro hospitales nuevos, pero al estilo de mi gobierno no fueron en la ciudad de Guatemala. Uno fue en Santa Cruz Marías, ahí en el municipio que está hasta donde el diablo perdió el poncho, allá al norte, norte de Huetenango. El otro en San Pedro Necta, en la parte baja de Huetenango. El otro en Patsún, Patsún. Y el otro en Chimaltenango. Y se reconstruyó un hospital de niños en Puerto Barrios. Estos cuatro hospitales regionales o departamentales reducen la presión sobre los hospitales nacionales. Y se queda en construcción el hospital nacional en Villanueva. Ese se debe estar terminando a finales del año entrando. La seguridad es difícil, es importantísima, a mucha continuidad de nuestra paz. Un día muy bien y bastante para nuestro gobierno. Con mi país, la popularidad desde el fin de noviembre de 2009 empezó a mostrar la estabilización. La segunda seguridad, el segundo levantamiento más seguro de esta vida. Entender este tema de la mano, muy feliz, que está acelerada. La segunda seguridad, el segundo levantamiento más seguro de esta vida. El país convirtió en España. Desde el año 2000 al año 2010, la tasa de visión total terminó en la vida de la luz de los precios años. Si hubiéramos seguido como veníamos en los cuatro años al tener la tendencia, estaríamos en el 15.000. En el año 2009, la curva se pasa. Deja de crecer. Es solo un nuevo. Es como un alcance, es para el calor. Y esta vez, quizás, para abasto del 2010, la fin en el 2019, el hotel va a bajar otro petróleo. Y empiezo con la mano de parte. El truco globalitario, el narcotráfico, es responsable del 48% del crimen alimentario. Y no es con él. Es posible enfrentar mucho matemáticos y matemáticos más. Como tiran los nombres, se ha ido a la ropa, se acumulaba a ellos, y hay más que tocar. Las facturas importantes del crimen analizados, nos está dando ya con una inteligencia, si bien, bien fortalecida, y en conocimiento de la actividad de la fecha 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 de la fecha. Y hay una altura de los poquetadales de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha, de la policía, tenía que destruir una casa de una, con un pacífico. Y así se me arrestó, va a estar en el final, y ya está como que sea. Recuerda que estaba trabajando en el marco, que compone el dinero, y ahora que fue el antiguo policía, el antiguo, el antiguo, el antiguo. Ahora, mi mínimo siguiente tardado, que era el marco de la policía, y aquí en Bichelle, pues vamos a dar un lugar muy especial, la planta transversal del marco, que no tenía ni como vida, y no tenía ni como vida, 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 ni como vida. Pero quiero decir sobre la otra cosa, es el apacheco. La planta transversal del marco de la policía, y en el entorno de la policía, y en el entorno de la policía, hasta la policía, y saldrán otra policía. Y la otra cosa es el antiguo chico nuestro, y la fecna baja. El que siempre va a reventar la alta de la paz, que va a estar también, porque era el antiguo de la policía. Es así, la dosaja que me va a hacer un porcentaje de la policía. Todo el ejercicio es importante, y se va a tocar el tema de la policía. Y ahora se sigue en la pantalla que nos ha cambiado a la policía, que sonera la policía. Se sigue en su país con pura producción de patrón, un montón, pescara, sucia, etc. Y en mi querida se aumentó el 36% de la policía. Vamos a dejar más de 900 mil mil milagros. Se va a empezar a producir la policía de la policía. El proyecto es muy largo. Y firmamos la interconexión con México de 100 mil mil milagros, que nos estamos comprando energía. Y se va a bajar la policía. Y vamos a dejar la vacuna exportando el cielo. Y Guatemala no se va a preocupar más que acabó el cielo. El otro proyecto del ciudadano y ciudadano de Ángel, que a uno de los líderes, el bosque, y uno de los árboles, se está construyendo una zona de distribución de 840 kilómetros, que va a interconectar todo el país en cinco segundos, y a partir del final del año 30, en el siglo de 2013, y todo el país va a tener la sección en el cielo. Y mi gobierno, a pesar de las crisis que hemos tenido, dejamos la macroeconomía como nunca. Las reservas monetarias que le dan respaldo al Quetzal, se aumentaron en miles de millones de dólares. Las exportaciones este año es 28% más. Las importaciones, 24. No hay un solo banco con riesgo de quiebra. ¿Se acuerdan que en el tiempo del señor Portnillo y del señor Merche cayeron seis bancos o cuatro bancos? Ahora hay una superintendencia de bancos totalmente independiente. La banca privada tiene hoy por hoy más de 15 mil millones de quetzales para prestar al sector productivo y dejamos una macroeconomía realmente estable y fuerte. El año 2009 toda Latinoamérica decreció, bajó su Producto Interno Bruto, excepto Brasil, Chile y Guatemala. A pesar de las crisis, aguantamos el frangazo en la macroeconomía. Nos afectaron las tormentas, nos afectaron los precios del petróleo, pero no aguantamos. 43,000 familias con mi familia progresa, donde las madres llevan a los niños al puesto de salud y a la salud al centro educativo. Y aquí se están cubriendo con la protección de mi familia progresa 110,300 niños cubiertos y progresivos por este programa. Adicionalmente, se han dado a tres luchis. El año pasado, 745 becas, 659 para becas en el nivel medio, 10 para la universidad, 76 para la capacitación previa. En este año, 605 becas, más o menos en las mismas proporciones de cada tema. Y como lamentablemente, con los jóvenes, se abrieron seis escuelas abiertas, que todos los fines de semana, 7,734 jóvenes disfrutan de lo que era, disfrutan de un joven, de jugar, de hacer teatro, de hacer música, de salir a los niños escojo, la pobreza, etc. Siempre en el ámbito social, está el programa de adultos mayores, y último, 65,283 para beneficiar a 4,760 adultos mayores. Todo esto no existía antes. Y si sumamos al adulto mayor, más mi familia progresa, todo ese dinero que se invierte nuevo, los 65 millones de adultos mayores, y los 71 millones de mi familia progresa, es un dinero que se tiene en la sociedad mazateca, es un dinero que se tiene en el municipio, y que mejora la economía. Entre el Palacio Nacional, y la Casa de Presidaciones, hasta la fin de la calle. Todos los días atendemos, entre 60 a 60 mil personas, que siguen beneficiadas, con suicidas de crea, con prótesis, con clientes a veces, con lo que necesitan, familias extremadamente pobres, que no podían comprar, simplemente de salud. A veces son unas láminas, se ven con el fin. Entonces, todo eso social, bajo el parálogo de la Revisión Social, no diría que va a ser un legado de nuestro gobierno, para las actores y futuras de migración. El motivo de estar aquí, toda la señora se viera, para darle gracias a nuestro señor presidente. Yo especialmente vengo a darle una gracia, porque no jamás hubiera vivido, yo ya lo tengo con parálisis de paz. Aquí lo vengo con mi hija. Entonces me agradecía que ustedes hicieron vueltas para que yo tuviera gracia, y la economía para el progresivo para mi. Gracias señor presidente, yo no puedo pagarle el único que le va a pagar todo lo que se dejó hecho. Es decir, un social es el único que puede compensar las obras que hacemos para los demás. Y estoy muy agradecida, yo ya no puedo trabajar, yo trabajo con mi hija. Yo he trabajado, pero desde que lo tengo ahí, ya me puedo. Muchísimas gracias, yo presidente, y quiero no venir luego de la Biblia. En la Biblia dice, el proponiendo hacer el nieve, no lo hace, pecador, y no vas a ser el sueño. No vas a ser el sueño. Te darás 신�iere Fox C Colastricivo y quizás